Pero es momento de ver los avances de la tecnología gavacha y compararlos con la tecnología latina. Y van a ver que los güeritos nos hacen los mandados. Esto se llama Latinos Güey. La tecnología gavacha está avanzando a pasos agigantados, pero los latinos somos mejores. Fíjense nada más. Vean esta maravilla. Es un robot limpiador de pisos. Puede limpiar mármol, alfombras, aspira y pule gracias a sus seis cepillos y su gran motor. Además, es automático. O sea, tú lo dejas, lo programas y ahí lo dejas. Está equipado con un rayo láser para evitar chocar con todas las paredes, con todos los objetos que estén ahí. Qué práctico. Pero los latinos somos más ingeniosos. Cheque nada más. Vean nuestro limpiador de dos patas. Cuando va caminando, va trapeando. Es práctico y muy fácil de usar. Y también aspira. ¿Aspira? No, aspira a tener un piso más limpio. No, y limpia muy bien porque se ve que tiene callo para limpiar. No, y vean este otro. Chequen esta cangurera en forma de panza. O sea, va a pegar a tu cadera y ahí puedes guardar de todo. Ideal para ir al estadio, a ir a los conciertos. O sea, metes ahí las chelas, la cartera, la comida y nadie te va a revisar. Porque van a decir, ah, mira, ese gordito que está panzando. Tiene espacio para cuatro cervezas. Y gracias a su forro de vinil, puedes poner hielo. ¿Hielo? O sea, es como una hielera, imagínate, y no escurre nada de agua. Qué ingenioso. Pero vean nada más. Siempre nos las pellizcan. Vean esta panza chelera. Es ideal para estar con los amigos. Sí, pues la puedes agarrar de mesa, de centro. O sea, pones ahí, no sé, la cervecita, la botana. ¿De todo? No, y no se cae de pura calabaza. No, o también la pones ahí de taburete para que tus amigos pongan los pies ahí. Ahí puedes guardar hasta 24 chelas y hasta tres platos de menudo. ¿De menudo? Sí, lo malo es que si lo llenas mucho, se te bota el ombligo. Vean esta moderna barredora vial. Tiene una gran capacidad para levantar basura. Sí, la cual cuenta con un gran cepillo central de 180 grados para llegar a los rincones más escondiditos que encuentres. Tiene filtros de poliéster que atrapan el polvo y no lo lanzan al medio ambiente. Lo atrapan y lo meten a un contenedor enorme. Pero los latinos siempre vamos adelante. Vean nuestra barredora vial. Es un tractor con dos escobas que cada vez que avanza, se van moviendo así, gracias a su sistema hidráulico. Las escobas van rotando, barriendo el polvo hacia los lados. Pero el polvo, no creas que lo... ¿Lo absorbe? No, lo avienta para todos lados. Entonces después tienen que regresar a esta para que recoja el polvo que barrió. Vamos a la siguiente. Mira, esta te lo recomiendo para tu camioneta que la traes hecha un asco, Yalbano. Miren estas calcomanías para que pongas a todos los miembros de tu familia en el vidrio trasero de tu coche. Están hechos en caricatura y con un adherible resistente al agua. Sí, pero vean la nuestra, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Los latinos no somos machos, pero somos muchos. Son chorros. Y esta familia no se despega con nada, ¿eh? ¿No? Porque las familias latinas son muy unidas. ¡Ahí va! Y vean lo último en paraguas. Fíjate, se abre en forma de burbuja para cubrir lo más posible y evitar que te mojes. Ya ves que ahorita está lloviendo por todos lados tremendamente, ¿eh? Cuenta también con unos orificios que ayudan a la ventilación. Y los materiales son tan ligeros y muy fáciles de llevar. Buenísima. Pero vean nada más, a los latinos nos hacen los mandados. Chequen nada más este paraguas, que es de cartón. ¿De cartón? Porque tienes que haberte echado un cartón de cervezas para haberlo usado, güey. Lo malo de este paraguas es que aunque seas legal, terminas de mojado. Y si de superhéroe se trata, los gringos se pintan solos. Vean Iron Man, el hombre de acero. El traje es irrompible. Es capaz de volar a gran velocidad. Pues cuenta con dos propulsores en la espalda. No, y también cuenta con un gran armamento para enfrentarse a los malos. Pero los latinos siempre vamos a la vanguardia. ¿A poco? Y vean, por favor, nuestro superhéroe. El Chapulín Colorado. No contaban con mi esposa. Este es de acero. ¿De acero? Sí, de acero presupuesto. Vive en la calle y gracias a sus antenitas de vinil, puede prescindir la presencia del enemigo. No, y para atacar a los malos cuenta con un chipote chillón. Sí, con el cual te pega en el ñoño o en la bruja del 71. Y siempre gana, ¿eh? Sí, porque no contaban con su astucia. Y para todos los que les gusta viajar, vean esta maleta supermoderna. Aparte de tener un diseño innovador, es automatizada. Sí, te sigue a donde vayas, tiene Bluetooth. O sea, tú bajas una aplicación en tu teléfono. Entonces, te dice cuánto pesa la maleta, dónde está. O sea, si alguien te la roba, te dice, aquí está. Y tú vas por ella y dices, era mía, con permiso. Y la vuelves a recuperar. ¿Conviene comprarla? O, por ejemplo, si alguien la quiere abrir, te dice... Le están abriendo, le están abriendo. ¿En serio? Tú volteas. ¡Ey! No le abra las pentacas. Deberías de ponérsela a tu esposa, de verdad. No, 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 para que tenga cuidado con... Porque a tu vieja siempre le andan abriendo las pentacas. Sí, qué raro. Migración siempre le abren las pentacas. Sí, pero vean la tecnología de los latinos. Sí. ¡Oh, güey! Es una maleta donde toda tu ropa encaja. ¿Encaja? Sí. Para cargarla necesitas así muchos huevos. Muchos huevos. Sí, porque primero te los tienes que comer, güey. Y ya después ya la vacías y luego ya la llenas de ropa, güey. No, y seguro si te la critican te vas a querer pelear. ¿Por qué? Pues sí, te vas a sentir muy gallo. Amigos, esto fue Latinos Huey. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!